Son 60 minutos a la semana en que la vorágine da paso a la tranquilidad, el ritmo disminuye y los estímulos se reducen. Hablamos de La Hora Silenciosa, una iniciativa que implementó la cadena Sodimac en varias de sus tiendas a lo largo del país. Una de ellas es la sucursal del sector La Florida al poniente de Talca. Nosotros como compañía tenemos la mirada de poder generar una acogida, una visibilidad, un apoyo a todas las personas del espectro autista. Entonces esta iniciativa nace como un proyecto que lo hicimos junto con una agrupación. Al mismo tiempo estamos también contando con el apoyo de la Defensoría de la Discapacidad para lograr finalmente generar en esta tienda y en otras también un momento de inclusión. Un poco ese es el objetivo y la finalidad. Cada miércoles entre la 1 y las 2 de la tarde las tiendas cortarán la música ambiental, se limitarán las actividades de maquinaria dentro del recinto, disminuirá la luz y se habilitarán cajas exclusivas para la pronta atención de clientes del espectro autista, entre otras medidas. Tenemos un lugar habilitado en Jardín Interior, en caso de que necesitamos es un lugar como de tranquilidad y a la vez tenemos afiche, o sea, flyer que estamos entregando a los clientes durante esta hora y tenemos cartelería a la entrada de la tienda que explica en qué consiste. Hilda, bueno, esta medida ya se viene aplicando desde septiembre aquí en Sodimac, la Florida. ¿Hay planes también de que se expanda a otras tiendas? Entiendo que hay varias del país que ya están al unísono desarrollándolas. Exactamente, la idea es que de aquí a fin de año 20 tiendas a nivel nacional estén participando de este proyecto e iniciativa y lógicamente el próximo año otra se sumen. Con el apoyo del colectivo Asperger's y la Defensoría de la Discapacidad, esta medida comenzó a ser ejecutada en la tienda de Talagante y es replicada de modo progresivo hasta lograr la cobertura anhelada, una estrategia que ha sido valorada por los clientes. Sí, claro, me parece una buena iniciativa. Ojalá que lo hagan más seguido. Hay que apoyar a la gente con capacidades diferentes, de todas maneras. ¿Es importante la inclusión? Sí, por supuesto. Se consideran otros aspectos que en muchos casos las personas con TDA o con TEA no se incluyen en varios aspectos. Por ejemplo, no hay locales en específico en los que uno pueda tener quizás una atención diferente. Así que me gustó la idea, me gustó la iniciativa. En realidad es muy importante porque uno lo ve, incluso los niños TEA en sus casas, de repente no tienen la tranquilidad ni el silencio para poder desarrollar sus habilidades o sus temas. En realidad me parece que es una muy buena medida ahora. Sí, las actividades del día. El chico necesita desarrollarse. Otras empresas, instituciones y servicios que están albergados dentro de las instalaciones de Sodimac La Florida también se plegaron a esta medida. Una de ellas es la sucursal de Multicom Maule. Para nosotros igual fue una muy buena idea por el tema de que nosotros igual tenemos clientes que también tienen este tipo de trastorno. Entonces, el poder ver, o sea, venir a cancelar su mensualidad o alguna atención, quizás algún servicio que quiera contratar. Venir con el hijo, en este caso, que siempre son con ese tipo de trastorno. Y poder toparse con esta hora silenciosa, al cual cuando se baja la iluminación está todo como más tranquilo. Para el cliente eso igual se agradece. De hecho, sería buenísimo que se fueran sumando quizás a lo mejor otras compañías, otras empresas. El objetivo de la hora silenciosa apunta a promover la inclusión, la diversidad y la no discriminación dentro de la organización y en general en la sociedad. Un primer paso que es dado en Sodimac La Florida y que podría comenzar a ser replicado en otros comercios de la zona y del país. Todo para acoger y visibilizar a las personas del espectro autista. ¡Gracias!